Algar tu maleta sataná, y vete de aquí, algar tu maleta sataná Algar tu maleta sataná, algar tu maleta de pecado Y vete de aquí, y vete de aquí, y vete de aquí, en el nombre de Jesús Algar tu maleta de pecado, y vete de aquí, y vete de aquí, en el nombre de Jesús Algar tu maleta de pecado, y vete de aquí Algar tu maleta brujería, algar tu maleta de la envidia Algar tu maleta chistería, algar tu maleta de tigre Algar tu maleta de pecado Algar tu maleta brujería, y vete de aquí, y vete de aquí, y vete de aquí Y vete de aquí, en el nombre de Jesús Y vete de aquí, y vete de aquí, y vete de aquí, en el nombre de Jesús Lo tenemos pisado, debajo de los pies Lo tenemos pisado Lo tenemos pisado Lo tenemos pisado Lo tenemos pisado ¡Aleluya! ¡Sí, señor!